Es un placer para Veracruz y para su pueblo mágico Papantla darles la bienvenida a esta Cumbre Tajín 2022 de manera presencial, que esta vez y por primera vez lleva un eslogan en Totonaco. Y para este nuevo ciclo de 20 años de Cumbre Tajín era importante seguir poniendo a la cultura Totonaca, que es la razón esencial para realizar este festival, en lo más alto. Así como sus voladores, así como nuestras tradiciones, así el eslogan a partir de este año de Cumbre Tajín será Lima-Cashtún. Los esperamos en Papantla del 18 al 20 de marzo. Agradezco a la Secretaría de Cultura Federal, que nos ayudó mucho para que se lograra la apertura antes de Cumbre Tajín. Por lo tanto, durante Cumbre Tajín estará la zona arqueológica totalmente abierta y disponible para los turistas que quieran combinar toda la cultura viva que ofrece Cumbre Tajín con la visita a la zona arqueológica. También decirles que para esas fechas ya estará en funcionamiento la autopista que anunció el Presidente de la República en el tramo que faltaba, que es conectar Ciudad Cardel con la parte de San Rafael. Ahora estará de Jalapa a Cumbre Tajín a máximo dos horas de distancia con una autopista nueva. Por lo tanto, esperamos más afluencia del centro normal. Ojalá desde acá tengamos muchos visitantes.